Señores, en la bulla del día, Fausto Mata le hace, no, se la come Fausto Mata, flaco, oíste, le hace parodia a la Miss Universo, tenemos imágenes por ahí de eso, de Fausto Mata haciéndole parodia a la Miss Universo, que se la han comido, pero no tan solo, no tan solo es la belleza, sino que también la inteligencia, el cual fue el motivo de ella ganar, entienden, mírenlo ahí, mira, se parece un ching, se parece un ching, el comediante Fausto Mata realiza parodia a la Miss Universo, la nueva Miss Universo ganadora, dice que parece Antoni Santos, mire, 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 denle en audio a eso. Wow, qué belleza, qué outfit, Dios mío, un saludo con respeto, Miss Universo, y qué bueno, pues ella es representante de Sudáfrica, evidentemente yo me imagino que ha llegado acá con su traductor, ¿correcto? Para serles sinceros, no, yo soy su novio, pero tranquilo, usted puede hablar, ella habla español perfectamente. ¿Usted habla español perfectamente? Clarínete, beba. Pero qué maravilla, es decir, que además de inteligente, domina varios idiomas, qué bueno, español, ¿y qué otro idioma domina? No español solamente, solamente español, ¿y eso por qué? Porque me llama poderosamente la atención que usted hable español siendo de Sudáfrica. ¿Quién te dijo que yo era de Sudáfrica? Porque es dominicana, pero ya hablando entre nosotras. Fausto Mata, Fausto Mata, siempre se la, siempre se la luce en esos personajes, le anduvo alante a los comediantes, y esa cara que siempre tiene, y esa cara que siempre tiene, señores, Fausto Mata ha hecho la parodia de esta joven, de la, Anthony Santos, como dice, de la joven que ganó el Miss Universo, que la han criticado mucho porque había más mujeres, y que más linda, más, pero ahora yo creo que fue justo que ganara, y bien de retorno, está todo ayer y ahí. Seguimos con las informaciones, que le tocaba a nuestra amiga Liz, que no pudo venir hoy. La UNESCO declara patrimonio de la humanidad a la bachata, ¿eh? La UNESCO declara a la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad. La bachata dominicana fue inscrita ayer en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. El Comité Intergubernamental para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, reunido en Bogotá, decidió inscribir a ese ritmo en su lista porque considera que la música y el baile de la bachata son expresiones culturales nativas, siempre presentes en las celebraciones de las comunidades o reuniones sociales. La organización explicó que este género, surgido de la fusión del bolero con otros ritmos afrontillanos como son el cubano, el cha-cha-cha, el merén, necesita para su interpretación de un grupo con una o dos guitarras, un contrabajo y un conjunto de instrumentos de percusión incluyendo bongos, maracas y guiro. También la danza, el ritmo musical de la bachata tiene como compás de cuatro tiempos, uno de los músicos suele actuar como cantante principal. La danza de la bachata es tan apasionada como su música, basada en un ritmo de ocho compases. Se baila en pareja con movimientos sensuales de la cadera, añadió la UNESCO, señores. Entre sus representantes más conocidos están Tommy Figueroa, uno de sus pioneros, así como Leonardo Paniagua, Juan Luis Guerra, Romero Santos y Prince Roy. Yo creo que faltó uno ahí. Él, no, Luis Segura. El baile de la bachata se empieza a aprender espontáneamente por doquier, desde la infancia. Pero el país, República Dominicana, cuenta también con más de 100 academias, estudios y escuelas dedicadas a transmitirlo de nuevas generaciones. Apostilló el organismo. No debemos sentir muy orgullosos que la UNESCO haya adquirido como patrimonio de la humanidad la bachata, porque hasta los extranjeros aprenden a bailar de bachata, flaco. Eso es así. Pero ahí faltó el más duro, que es Luis Segura, que tenían que mencionarlo ahí. El añoñadito. Porque Romero sí le ha dado, con esa gira del pueblo, fue que motivó para mí que esa gente pudiera tomarlo en cuenta. Pero la bachata la baila todo el mundo. Flaco, ¿a usted no le gusta la bachata? Yo bailo de todo, pero la bachata, mírenlo ahí. Vamos a ver las imágenes, por favor. La nueva intención, con Diego, que es una música y esta música muy ligada a la mayoría, no solamente del fútbol norteamericano, sino de toda una región que así lo ha asignado a nosotros. La bandera, qué bonita esa bandera con su escudo. Representando todo el tiempo, los dominicanos representan su bandera en cualquier parte del mundo. Los bachateros estamos felices, porque yo soy bachatero. A mí me gusta la bachata y vieja que más me gusta. Me gusta la vieja, como dice Antonio Santro. Volvemos aquí. En otra información, nos vamos a la parte urbana. Se acerca una guerra más malcriada. Adivinen por qué. El movimiento urbano suele tener sus exponentes que no respetan vocabulario a nadie, ni que fulano me dijo, ni que pernesejo me dijo, nada de eso. Se trata de la guerra entre Químico Ultramega y Chelo Chá. Mírenlo ahí. Chelo Chá y Químico se acercan en una guerra. El 10 de diciembre, durante el programa Los Focas Radio Show de Santiago Matías, el intérprete de música urbana, Chelo Chá, retó a su contraparte Químico Ultramega a una guerra sin control. Luego de que el último, le hice una tiradera a través de las redes sociales. Chelo retó a que lance un tema para que le tire real y pegarse en la radio, y dijo además que él está loco por medir fuerza con él. Sin embargo, el siguiente, Químico Ultramega, fue el programa de Santiago Matías y aceptó el reto planteado por el otro artista, Chelo Chá, y lo llamó a escribir lo más duro que tenga en su vida, que él lo va a masacrar. Eso fue en el programa de Santiago Matías, el cual se transmite por una emisora, KQ 94.5, en la capital. Estos dos exponentes que no son nada buenos hablando en esos vocabularios de la calle, del urbano, Chelo Chá, no se deja controlar de nadie. Y esto puede ser una guerra que le puede sacar mucho beneficio a cualquiera de los dos, pero no para todo público. Esa guerra tiene que ser entre ellos, señores. De Chelo Chá y Químico Ultramega. ¿A cuál te van? Yo veo a Chelo Chá. Yo veo a Chelo Chá que se lo va a comer con yuca porque Químico... Tiene cotor así, pero no está al nivel de Chelo Chá, Chelo Chá. Es demasiado underground, Chelo Chá, creo yo. Ah, Dios de pinga, en la calle. Tiene cotorra, pero no le llega, no le llega a Chelo Chá. ¿Eh? Sí que lo pone, lo pone a cantar. ¿Sabes qué Chelo Chá es de la... De la Helga, de los underground. Tú sabes que Chelo Chá no... Es más, Chelo Chá sin cojones va a salir a buscarlo a él. Eso no es así. Señores, vámonos a una pausa y volvemos en breve en el programazo que está matando. Loso sobroso de estos flotas aquí. Digo, jajaja, y anda que están. Y anda porque se metí ahí. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.